Señores, las bullas del día. Mira, a esta muchacha que yo voy a mencionar, hay que tomarle en cuenta. A Mel y Mel. Mel y Mel, la Mel me la, ponganme una foto por ahí de esa joven tan, mira que joven más linda. Mel y Mel es la gran heroína de la protesta. Cientos de dominicanos han participado en la protesta frente a la Junta Central Electoral por la suspensión de las elecciones municipales que había de realizarse el domingo 16 de febrero. Entre los asistentes de esta protesta se destaca la artista urbana, bellísima, hermosísima. Mel y Mel, desde el primer día ha estado participando en ella. Incluso se ha visto recogiendo basura, regalando agua y comida a personas que lo necesiten, incluyendo a la policía. Le compraron pizza a la policía. Allá habían cabos que tenían como tres años y medio, no comían pizza. Y le compraron su pizza. Mel y Mel fue de las primeras artistas urbanas que se presentó a estas manifestaciones. Y ya han continuado asistiendo durante toda esta semana. Algunos ya la califican como la mamá de la protesta. Mírala ahí, una joven elegante que pudiera estar sentada en su casa y está luchando con los jóvenes, junto a los jóvenes. No, ya no. Otro, uno cuantos que fue con sombrilla. Oiga, con sombrilla y seguridad. Fue usted del pueblo. ¿Y cómo usted va a estar? La esposa también de, la ex esposa de Moza Lapara. Hay que mencionarlo ahí, obligado. Alessandra Mbipi. Alessandra, una mujer con un sueldo de 100,000 pesos. Y fue ella con seguridad que pensaba que era. Llegó Danilo. Cuando vienes a Jipeta. Danilo llegó y fue a buscarla. Porque no es una mujer del pueblo que usted puede decir. A Melime usted la puede encontrar en la capital. Bebiéndose un refresco. En una esquina y es del pueblo. ¿Usted lo entiende? Pero esta muchacha se ha dado a querer. La protesta está aquí adentro. Melime se ha dado a querer por muchos. Ya que ella se ha tirado esa protesta. Y ha hecho llamado a los demás compañeros de ella. Del movimiento urbano. Que han asistido. Otros del movimiento urbano han hablado de más. Mira, ahí está Vicente García. Que es un cantante de aquí. Internacional. Soy internacional. Incluso Vicente García. Una discusión ahí con Miguel. Lo tuvo. Con el que no quiere que apoyen nada. Y no, no. Miguel tiene razón. Porque Miguel le escribió a él. Hace equis tiempo. Pidiéndole una colaboración. Y él lo dejó en visto. Entonces, ahora él escribió a Miguel. Para chismear. Como Miguel le dijo. Vamos a escuchar ese video. Donde ella dice que no se aceptan motores. Ese es Melime. Póngamelo por favor. Seguí viniendo para acá todos los días. ¿Verdad? Entonces, compórtense. Porque los motores no están permitidos. Y ustedes lo saben. Y le están dando chance. Le quité la careta para decírselo. Nadie sabe que yo tengo rato aquí recogiendo basura. Esténse tranquilos. Mañana los motores para que sigan la baila bien. ¡Verdad! Chacha, Dios mío. Pero chávez bien. Estamos todos. ¡Chacha, Dios mío! ¡Un aplauso! ¿Eh? Esa muchacha se ha tirado eso. Arriba. Una organización. Mira, una artista que tiene su dinero. Tiene su fama. Que pudiera estar acostada en un resort tranquila. Viendo esa protesta. y mira, estás recogiendo basura eso da mucho de qué hablar el gobierno tiene que tener presente a esa muchacha o sea reconocerla estos movimientos ¿cómo que se llama? cuando tú caes preso y eres inocente te van a buscar la gente de los recursos humanos los que defienden esto derecho a sus gracias era por ahí a recursos escúseme escúseme señores que no es para nombrar recursos humanos derechos humanos debe darle su plaquita hay un reconocimiento a Mel y Mel es que sin importar dejar su hijo con quien lo deja, no sé se ha tirado eso otros artistas cuando llenan un estadio cuando llenan un estadio usted lo ve que yo soy dominicano es heredé cuando están por allá con un concierto es heredé que los amo no es que usted tiene que ir obligado es que usted tiene que concientizar a los jóvenes usted no puede venir y decir como dijo el artista de aquí que hay que callar a los jóvenes usted mira esto nunca se había visto nunca se había visto esto de que los jóvenes hay personas hay personas que que nunca han protestado y hoy hoy en día están protestando es decir que está bien que eso está bien usted no puede inculcarle a alguien que no vaya porque que le duele su patria le duele su país y esto es en contra de la junta central electoral que tiene que dar un veredicto decir algo entiende un saludo a ese conguero de super don miguelo darwin conga plomo que está activo dámelo un mensajito ahí a miguelo por favor dile que tiene que ceder a la protesta que no puede estar opinando así a los locos porque sabe que es don miguelo del pueblo y todo el mundo lo quiere y cuando va allí sin tener un tema pegado la gente va y le llena su fiesta entonces tiene que apoyar darwin tú también que eres revolucionario tira piedra un hombre que magoma la sánchez y que ahora está popi por los popis están allí también yo vi uno que lo veo en los anuncios al lado mío protestando yo voy acá y busqué el anuncio por este que está allí este tipo de anuncio es decir que ha tornado algo muy diferente esta protesta hay que no he visto a Villalona que Villalona es privo en popis también muy bien